Vladimir, eres el hombre de moda ahora con esto que está pasando con los extraterrestres. Todo ese conocimiento acumulado de contactos durante más de 50 años ahora de alguna manera cobra esa credibilidad que siempre debiste haber tenido, que habrá gente que sí, que lo creyó siempre y habrá otra que no. Pero bueno, y además en este momento te conviertes en la persona que más veces he invitado a este podcast. Esta vez la segunda, pero ya el tercer episodio porque el otro lo dividimos en dos. Y cuando sacamos el otro episodio, hablamos de la vida después de la muerte y todos tus contactos con estos seres del otro lado del velo. Hablamos del karma y hablamos un poquito de los extraterrestres y al final yo te tenía ahí como exprimido. Fue un episodio larguísimo y me quedé con ganas de más. Justo ese episodio sale el día que explota todo ese tema con el Pentágono, con el Congreso de los Estados Unidos, de la revelación de los extraterrestres, pero no hablamos a profundidad como yo hubiese querido. Así que espero que podamos hacerlo en esta oportunidad. ¿Comenzamos? Perfecto. Expansión. Bueno, aquí estoy nuevamente con Vladimir Burtman. Vladimir tiene 50 años dedicado a la fenomenología. Es colaborador con varias organizaciones internacionales relacionadas con el contacto de ovnis extraterrestres. Además, es experto en magia blanca, sanación de enfermedades postizas, mentalista, hipnólogo. Ha escrito como 28 o 30 libros, de los cuales 5 han sido super bestsellers. Uno de los más reconocidos es Me lo contó un muerto. Que habla de la experiencia de la vida después de la muerte. Y luego tienes otro montón de libros más. Y dentro de ese montón hay por lo menos 4 o 5 o no que hablan del contacto extraterrestre y de tus contactos a través de todo este tiempo. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares. Soy la escritora de los bestsellers. Eres intuición y eres revitable. Disponibles en Amazon. Bueno, Vladimir, vamos a hablar hoy sí un poquito más a profundidad del tema de los extraterrestres. Lo primero que quiero verificar contigo es que tú, además de investigar profundamente acerca de este tema, también has tenido contactos con estos seres. Entonces, las preguntas aquí son, ¿cuántos contactos en el transcurso de cuánto tiempo? Y quisiera saber también si han sido siempre con la misma raza. Sí, bueno, los contactos de hace años los tengo. Lo que pasa que antes eran, vamos a decir, más seguidos. Bueno, ahora están un poco más distanciados porque también yo me mudé de país. Hubo otro acontecimiento que pararon los contactos por un tiempo, después se reanudaron. Pero eso tiene muchos años, muchos años. Ahora, con una sola raza, porque más de una vez trataron de contactarse los miembros de otra raza y ellos no se lo permitieron. Quiere decir que ellos tienen la potestad, o sea que son más poderosos, más de mayor elevado estatus, porque le decían, este contacto es de nosotros, ustedes no pueden estar acá. Y se iban, y se iban. O sea que, si obedecían yo, por lógica, pues nunca hablé de eso con ellos, por lógica yo deduje que tenían el poder de decirle, señores, váyanse, ustedes no pertenecen acá, este contacto es de nosotros. Ok. ¿Tú crees que ellos te contactaron a ti por alguna razón? Es decir, ellos intentaron que tú los vieras, o más bien el contrario, gracias a tus capacidades de vidente, para ellos fue más fácil llegar a través de ti. La verdad, la verdad, es que yo durante años traté de contactarme con ellos y no lo logré. Pero durante todo ese tiempo muy largo, este, tanto mi familia como yo me hubo visto cantidad de naves por todos lados, por todos lados, o sea que hemos visto de toda la forma, todos los tamaños, pero después de mucho tiempo, ellos se contactaron conmigo. ¿Cuándo fue ese primer contacto y cómo ocurrió? Ocurrió en casa de mi mamá, mi mamá estaba jugando canasta con unas amigas en el balcón y yo estaba, ese día fui a buscar unas cosas y me quedé allá en casa de mi mamá cuando se presentó una persona y me dijo que a él lo mandaron a venir. Bueno, como yo escribía para la torre de la prensa y había tantos locos que se comunicaban conmigo, porque yo escribía sobre temas paranormales, extraterrestres, magia, yo dije, bueno, me tocó otro loco más, pero qué raro que llegó a mi casa, bueno, a casa de mi mamá. Y entonces yo le digo, mira, cómo es eso, te mandaron, quién te mandó. Y entonces, bueno, en concreto, para hacer el cuento corto, él estaba confundido y bueno, entonces le dije, bueno, pase y nos sentamos en la cocina. En la cocina, él estaba bastante confundido, que no terminó de explicarme nada. Y para mí que lo mandaron telepáticamente, como hipnotizado, o sea que, porque se veía que no estaba muy normal. Además, bueno, en eso que estamos hablando, le brindo un café en la cocina y se oye una explosión, se oye una explosión, me paro y miro atrás en la parte de la cocina la bombona de gas, pero veo, todo está normal, no hay olor a gas. Él también dice, oye, me explotó, me parece que es algo de gas, pero no huele a gas. Bueno, nos volvemos a sentar y vuelve a explotar algo, un sonido con una explosión fea. Me vuelvo a parar, él también se paró, corrimos hacia atrás, donde estaba como un cubículo, donde estaban las bombonas de gas. No, es todo normal. Nos volvemos a sentar y cuando nos sentamos, se formó un humo en el centro de la cocina, como una bruma. De la nada. De la nada. Y se ha materializado un ser. Bueno, yo me quedé impresionado. Él se quedó mudo, agarrándose la cabeza. Cuando ese ser dijo, soy fulano tal, vengo de la galaxia central y vengo para aclarar dudas y conocimiento para usted, me señaló a mí. Yo le digo, bueno, bienvenido. Y no sabía qué más iba a decir. ¿Qué le dices a un extraterrestre que se aparece en la cocina? No sabía. Le digo, bienvenido. ¿Qué iba a decir yo? No tenía maná. Y en ese momento me entra un terror mío. Dime si mi mamá se para o entra alguna amiga a la cocina a buscar la torta o el café y ve a ese ser materializado. ¿Cómo lo explico? Bueno, fueron unos segundos que mi mente estaba pendiente de lo que estaba pasando. Y entonces él dijo, cuando estemos listos para el primer contacto, te haremos saber. Entonces yo dije, ¿cuándo va a ser? Te lo haremos saber. Y se desapareció. Bueno, mira, recordando eso, fue impresionante la vibración. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. No me imagino. La vibración del contacto, de encontrarte entre un ser que nos lleva millones de años de evolución, que se ha materializado como en las películas y que habló claramente, no fue telepático, fue hablado y nos dijo su nombre, de dónde venía, quién era y lo demás, que iba a haber contacto, que cuando estuvieran preparados, pues entonces íbamos a tener nuestro primer contacto. Así comenzó todo. ¿Cómo era físicamente hablando? Mira, dos metros y pico de altura, por nido, por nido. Se veía normal como nosotros, dos pies, dos brazos, una cabeza, los ojos, todo. Pero estábamos tan impresionados que no pudimos ver más detalles, pero sí se veía normal como nosotros, solo me quedé tamaño grande. O sea, si ese ser te lo encuentras en la calle y te das cuenta que no es un ser humano o podría prestarse confusión. Puedes pensar que es un ser humano, pero no muy normal porque mide dos metros y medio. Ok, ok. Luego que este ser humano, esto era, a ver, esta raza que se llaman intergalácticas, ¿no? Que pueden moverse entre las galaxias, me imagino. Sí. Ok. Luego que apareció allí, ¿cuándo volvió a aparecer y cuál fue su mensaje? No, no. Ese día, lo que acabo de contar, no dio ningún mensaje, sino se presentó y dijo que va a haber contacto. Y a los tres, cuatro días, comenzaron los contactos. ¿Así de rápido? Sí, sí. Inclusive nos reunió a, o sea, me reunieron con personas que no conocía. Era así. Otro médico, aparte de ese médico, que es cirujano, otro médico y su novia, que también doctora, los padres de uno de los médicos, mi esposa y yo. Bueno, bueno, claro, yo tuve que pedir permiso para que ella se hiciera. Ellos me dieron permiso, entonces ella asistió también. Éramos siete. ¿Por qué quisiste llevarte a esas personas al encuentro? ¿Era un encuentro planificado? Es decir, ¿tú sabías que te ibas a encontrar con ellos y llevaste a esas personas? No, no, no. Yo no sabía. Ellos planificaron todo eso. Ellos siempre planificaban todo hasta con microsegundos cuando querían algo. Ok. Y yo, yo no conocía a las demás personas. La conocí esa noche. Vale. Esa noche. Ahí nos conocimos todos. Bueno, y al cirujano, sí, porque había venido a mi casa. Pero los otros, no. Ok. ¿Cuál era el mensaje que estos seres tenían para ustedes? Mira, primero me dijeron, comenzando la reunión, tú tienes muchas dudas, estás sediento de conocimiento y te vamos a decir algo. Fórmula muy bien las preguntas para que reciba respuestas adecuadas. Si la formula es mal, o no recibirás respuestas de parte de nosotros, o va a ser una respuesta incorrecta. Fue lo primero. No, 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 no. Ellos no andaban con juego. ¿Por qué? Porque en la mente de los otros fluían un poco de preguntas a lo loco. O sea, es como cuando un día, ay, quiero saber esto, lo otro. O sea, mil y una preguntas alocadas. Y entonces lo advirtieron como debería ser. Y comenzó la primera reunión muy impactante, porque nada más el hecho de estar en presencia de esos seres ya era algo muy especial. donde, después de años de contacto, yo decía, bueno, el que no está preparado se vuelve loco. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. De repente, estamos en contacto, recibiendo psicoinformación superior, pero algo increíble. En mi libro, Contacto con Cera, El Planeta no Quiere, está parte de todo ese conocimiento que me han transmitido. Ok. Y al día siguiente tiene que ir a hacer mercado, tiene que llevar a los niños al colegio, echarle gasolina al carro, o sea, cosa mundana. Pero la noche anterior estuviste en presencia de seres muy especiales, muy elevados, que vienen de millones de años luz, viajando por túneles interestelares, que ni siquiera podemos concebir cómo viajan, pero viajan. Ellos lo llaman los gusanos cósmicos, que son atajos en el universo. Y a veces también se desmaterializan en un lado y se materializan en otro lado. O sea, que manejan la energía como le da la gana. O sea, eso lo pude comprobar. La energía para ellos es un medio, un medio de, no diría, yo no sé ni cómo definirlo, de actitud o de manejo, no sé. Pero ellos manejan todo, ellos manejan todo como quieren. Sí, es algo así como la manifestación, ¿no? Como que si quiero transportarme, me transporto. Si quiero, nosotros también hablamos mucho de la manifestación, pero probablemente no tenemos tantas herramientas ni tanta capacidad, por decirlo de alguna manera, para materializar lo que queremos de la misma manera que lo hacen ellos, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que nos llevan tantos, tantos miles, millones de años de evolución que no podemos concebir dentro de todas las informaciones que nos han dado cosas increíbles que ellos logran y que uno ni ha soñado con eso, ni ha soñado. Ok. ¿Cuál crees tú que era la finalidad de aparecerse? Es decir, entiendo que venían a responder tus preguntas y probablemente preguntas de otras personas, pero ¿con qué finalidad querían ellos responder esas preguntas? Bueno, número uno, ellos quieren ayudar al ser humano a evolucionar. Número dos, se suponían que se contactaban conmigo, yo iba a difundir conocimiento. Eso le interesa, publiqué el libro, este, y transmito conocimiento. Y ellos ya sabían, aunque en aquel momento yo, yo lo que había tenido un programa de radio durante varios años sobre cuestiones paranormales, pero no, no la difusión que he logrado hace 10, 15 años a través de los medios de comunicación, televisora, tanto en Venezuela como aquí en Miami, por los medios, vamos a decir, radio y video. Entonces ellos ya sabían de antemano que yo iba a hacer eso. Ok. Entonces a ellos les interesaba difundir, pero difundir con cierta seriedad de conocimiento. Entonces me transmitieron una cantidad de conocimiento que no están en ningún libro, no se conseguía ya por informaciones de sociedades secretas ni nada. Muy distinto a todo lo demás que hay. Y bueno, yo utilicé ese conocimiento para transmitirlo a mis seguidores. ¿Cuáles son los libros que tienes hoy? Tienes, yo aquí tengo anotados algunos. Planeta Tierra, Base Extraterrestre. Ajá. El otro, Ángeles o Demonios Extraterrestres. El otro, Contacto con seres del planeta. No Quire. No Quire. Ajá. Abduciones extraterrestres, no, perdón. Terrestres. Terrestres. Terrestres y extraterrestres. Terrestres. El otro es la mujer del planeta Alfa. Alfa 1, sí. Alfa 1. ¿Me falta alguno? Falta uno. ¿Cuál faltaría? Falta uno, pero son cinco. Yo los voy a buscar y los voy a colocar en la descripción de este episodio, no te preocupes. Todos estos libros los pueden conseguir en Amazon para que profundicen al detalle, porque me imagino que aquí está explicado todo lo que tú hablaste. También te preguntaba al principio, antes de que empezásemos a grabar, te decía que si podíamos publicar aquí algunos de los cassettes. Te decía que tienes como 15 cassettes grabados de conversaciones con estos seres. Tú me comentabas que en este momento los tenías en Venezuela, que tú estabas en Miami, pero a ver si en el futuro podemos de pronto hacer un episodio con algunas de estas grabaciones. Sí, yo creo que ahora no hay ningún problema porque esas grabaciones tienen muchísimos años, pero tengo un cassette grabado en mi computadora, que antes de viajar lo grabé. Los otros están en Venezuela y pudiéramos utilizarlo para que la gente oiga cómo se comunican ellos. Ok. ¿Se comunican en español? Sí, un español, pero no perfecto, pero se entiende perfectamente. Ellos pueden hablar cualquier idioma, cualquier idioma. Y si lo quieren, si quieren utilizar, por ejemplo, cuando no estaba en contacto, pero ellos querían transmitirme algún mensaje, era telepático. Ok. Yo lo recibí perfecto, como si estuviéramos hablando. Ok. Cuando estábamos presentes, pues se comunicaban hablando. O sea, podían utilizar las dos maneras. En algún momento, en esas conversaciones que tuviste con estos seres, le llegaste a preguntar si había otras razas y cuántas razas había. Que me imagino que serán miles, pero bueno. El universo está poblado de diferentes razas. De todo tipo. De las cosas que ni siquiera podíamos concebir antes. Ahora ya lo sabemos, ¿no? Bueno, algunos lo sabemos. Pero hay todo tipo de razas. La vida en el cosmos es muy variada, muy variada. Lo que pasa es que nosotros tenemos un patrón. A lo mejor muchos de ellos nos ven a nosotros como horribles. Qué horrible deben ser esta gente. Y nosotros lo vemos a ellos horrible porque son distintos. Son como insectos. Otros son como animales. Otros son como reptiles. Otros son como anfibios. De todo. Hay de todo. De todo y para todos los gustos. Como hacemos. En este momento, aquí en la Tierra, aunque nos han visitado durante miles de miles de años, para no decir millones de años, diferentes razas, actualmente, están documentadas 52 razas. Ok. Tanto por los rusos como por los americanos. Se sabe. Lo que pasa es que muchas razas no les interesa el contacto. Porque vienen con diferentes motivaciones. Por ejemplo, para explicar un poquito. Hay seres positivos y seres negativos. Los seres positivos quieren ayudarnos a evolucionar y nos protegen. Los seres negativos no somos nada para ellos. Sino como nosotros vemos una rata en laboratorio. Ellos nos ven a nosotros como un experimento que realmente somos. Pero eso habría que explicar en otro programa por qué somos un experimento. Estos seres negativos son los que hacen las abducciones. Sí. Ok. Hacen abducciones. Hacen, mira, no solamente la abducción, sino hacen experimentos genéticos no muy doctos. Hacen abducciones con seres humanos como si fuéramos ratas de laboratorio. Y hay otros seres que les interesan únicamente los minerales que hay en el planeta. Hay seres que vienen a buscar oro, pero no para comercializarlo como nosotros. Sino para reparar su atmósfera y para tomar lo líquido que le produce. Vamos a decir, logran ser más longevos tomando líquido. Que, por cierto, en un contacto nos dieron de tomar oro líquido. Es algo increíble. ¿Y qué tal? Increíble. Bueno, mira, no tiene ningún sabor así que uno diga, bueno, sabía tal cosa. No, pero dejaba en la copita que nos dieron, dejaba la mancha, como cuando toman leche, que se ve así alrededor la leche. Bueno, se ve así el oro, oro líquido. Y eso no es nocivo para la salud del ser humano. No, no. Ok. Claro, hay que saber prepararlo. Yo no lo sé preparar, pero nos lo dieron para probar y es increíble. O sea, es algo especial. ¿Tú crees que en los últimos años exista más avistamiento o simplemente es la consecuencia de que exista mayor comunicación, teléfonos con mejores cámaras? Porque antes, si existía un avistamiento allá en un pueblo, en Arizona, por ejemplo, bueno, no había manera de decirlo. Ahora esa persona tiene un teléfono móvil con una cámara mejor que la que tenían antes los científicos y lo sube a internet. ¿Tú crees que hay más o simplemente es que hay más maneras de comunicarlos y existe la misma cantidad de avistamientos? Eso ha cambiado. Por ejemplo, estamos al final de una era y comienzo de otra, donde el ser humano tiene que ascender a la quinta dimensión. Es una cuestión evolutiva. Ellos, los buenos, quieren ayudarnos, quieren darnos el empujón. Pero por el otro lado está la élite que no quiere tener esclavizado, dominado. Y están un grupo de extraterrestres que están en combinación con ellos, que también se benefician, mientras más esclavizados nos tengan, mejor para ellos. Entonces hay una guerra, tanto mediática como espiritual, tanto abajo como arriba. Pero ¿qué han hecho los buenos? Se han manifestado en mayor cantidad para que la humanidad despierte, porque todo ha sido mantenido en un secreto por los gobiernos. Aunque la mayoría de los gobiernos de la Tierra han tenido contacto extraterrestre hace años. Yo lo vengo diciendo en el momento cuando yo lo escribí. Bueno, parecía que si estuviera escribiendo ciencia ficción, inventando cosas. Bueno, hoy en día, lo que yo escribí hace 50 años, se ha comprobado y los gobiernos lo han reconocido. Que están en contacto con seres, que tienen naves, tienen seres extraterrestres también. Bueno, ellos dicen que cadáveres de ellos, pero hay también que no son cadáveres. Que están en combinación, haciendo experimentos, transmitiendo tecnología superior a cambio de que le permitan hacer experimentos con los seres humanos. ¿Por qué crees que esto explota ahora en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora? ¿Están sufriendo ellos algún tipo de presión? Sí, la presión la tienen, la tuvieron de hace tiempo. Pero, debido a tanto avistamiento, tanta gente que está viendo, tanta gente que está despertando ante el tema, que no pueden seguir mintiendo. Lo que pasa es que antes apareció una nave y había un tipo en X sitio. Mira, yo vi una nave. No, ese estaba borracho y era un globo. Entonces, podrían negarlo, pero no pueden negar la aparición de 20 naves, los aviones están viendo platillos voladores en todas partes del mundo. No en un solo país donde aparecen las naves, sino en el mundo entero. Entonces, esos avistamientos muy repetitivos los han obligado a reconocer. Porque no pueden seguir negando, porque tendría que decir, el mundo está loco, el mundo está inventando, todo el mundo inventa. No pueden hacerlo. Antes lo hacían con una o dos o tres personas que decían, yo lo vi, pero lo descartaban. Y nadie decía nada. O sea, hoy en día, la mayoría de la gente, que no es uno ni dos, sino a veces 20, 30, 50 personas han visto X cantidad de naves. No puede ser que todos están alucinando y todos son mentirosos y todos están borrachos. ¿Me entiendes? O sea que ha llegado un momento de la presión, tanto interna como externa, en que no pueden seguir mintiendo y tienen que decir la verdad. Algunas, hay como vertientes y por supuesto en un momento, en los momentos de confusión, todo el mundo dice lo que le parece, ¿no? Entonces hay vertientes que dicen, bueno, estos son seres que quieren ayudarnos, ellos no nos harían daño. Si nos hubiesen querido invadir, lo hubiesen hecho hace muchísimo tiempo. Esto no se trata de una invasión, se trata de un ayudar a despertar. Pero luego hay otras personas que dicen que sí, que pueden querer hacernos daño. Y hay otras, que son las que más me preocupan a mí, que dicen que, bueno, no me preocupan quienes lo dicen, me preocupa que esto pueda tener algo de verdad. Que en realidad se está utilizando todos estos sucesos con los extraterrestres como un arma de doble filo para hacernos creer que está pasando algo muy grave, que nos quieren invadir y que eso a la vez sirva como una cortina de humo para hacer otras cosas. Entonces, incluso he escuchado, porque he escuchado muchas entrevistas, he leído muchísimo de esto, y he escuchado decir que se quiere simular como una especie de invasión, pero los seres humanos, esas élites que tú dices, quieren simular una especie de invasión para luego ya decir, nosotros te vamos a ayudar y no pasa nada, y con eso establecer un nuevo orden mundial. ¿Qué desierto crees que pueda haber en esto? Las dos cosas. Por un lado, por un lado, los extraterrestres quieren manifestarse para entrar en contacto con el ser humano, eliminar las enfermedades, eliminar lo que es el dinero, las religiones, dar un salto cuántico, evolutivo. Pero por el otro lado, hay la élite nefasta que está tratando de dominarnos, de ser los grandes salvadores ante una invasión falsa, que tiene su nombre, ese plan tiene tiempo, el Blue Bean, tiene mucho tiempo planificado, y lo que pasa es que no lo podían sacar antes porque no podían inventar una invasión si no existían las pruebas. Pero ahora ellos están aprovechando, como hay tantas pruebas y avistamientos de seres, dieron, bueno, este es el momento de hacerlo. O sea que realmente hay parte de que se quieren manifestar los seres extraterrestres para ayudar al ser humano, y por el otro lado, una élite nefasta quiere manipular esa situación, dominarnos falsamente, de erigirse en los salvadores de la humanidad, y tomar, convertir esto en un solo mundo, un solo gobierno, y manipular totalmente la raza humana como uno esclavo. Que lo que pasó hace tres años, que no le vamos a dar nombre para que no me bajen el vídeo, ya demostró todo eso que ocurrió a nivel mundial, lo fácil es de controlar que somos, nos mandaron a todos a casita, y en casita nos quedamos. Correcto, pero eso es muy difícil que vuelva a suceder, porque ya la gente, la gran mayoría, han despertado, se han dado cuenta, las consecuencias nefastas que tiene eso. Eso ahora es que tiene consecuencias toda esa situación, ahora es que se va a ver todo, y se sabe. Y entonces, los científicos están hablando, los educadores están hablando, el pueblo está despertando, se ha dado cuenta de que han sido manipulados, y con intereses no muy decentes. ¿Qué podemos hacer nosotros, para que todo sea lo mejor posible? Porque habrá gente aquí escuchando, que estará diciendo, ¡buenísimo! ¡Por fin llegaron los extraterrestres! Y habrá gente muy asustada con esto del nuevo orden, y será verdad, y será mentira. Entonces, nosotros no podemos interferir en las acciones de otros, pero podemos trabajar con respecto a nuestras propias acciones, tomar nuestras propias decisiones. Según tu experiencia, ¿qué es lo que nosotros, como parte de la raza humana, podemos hacer para evolucionar y expandirnos de la mejor manera posible? Bueno, número uno, imagínate tú que hay un grupo de ladrones que están planificando un asalto, pero de repente se filtra el proyecto de ellos. ¿Y qué quiere decir? Se aborta, porque ya no pueden hacer el asalto, porque ya todo el mundo lo conoce. Y la policía se prepara, y no pueden realizarlo. Mientras más gente despierte, es la labor de los comunicadores, abrir conciencia. Mucha gente dirá, no, este, lucubraciones, no importa. Pero uno que diga que es lucubración, y otro que despierte, está hecha la labor. Mientras más gente se dé cuenta, porque esa élite no puede manejar 8 mil millones de personas. No puede manejar esa energía. Por eso trataron de rebajar la población con el plan anterior, nefasto, que no les dio resultado. Aunque tenía todo el mundo encerrado, pero no dio el plan completo como ellos querían. Porque mucha gente se resistió a dejarse embromar. Entonces, mientras más gente despierte, menos poder van a tener ellos. Entonces, ¿cuál es la solución? Cada uno tiene que difundir donde pueda, abrir conciencia, que la gente entienda de que no es un juego lo que está ahora, es el futuro de la humanidad. No es un simple plan macabro, uno más del... No, es el futuro de la humanidad, se está jugando ahora. Yo les he dicho, estamos viviendo la etapa más interesante de toda la humanidad. Donde se va a definir de una vez la guerra que hay arriba y abajo de la luz y la oscuridad. Del bien y del mal. O sea que, la labor es abrir conciencia. Ok. ¿Cuál es tu mejor libro para ayudar a expandir conciencia? El mío es Eres Intuición. ¿Cuál es tu mejor libro para acelerar ese proceso de expandir conciencia, estar más conectados con nosotros mismos y entender que en la medida que estamos conectados con nosotros mismos, nos conectamos con el todo. Y al estar conectados con el todo, eso es lo que hace falta. Eso es lo único que hace falta. Sí. Bueno, mira, los cinco libros sobre el tema extraterrestre son importantes. Pero yo diría que deberían leer ángeles o demonios extraterrestres y abducciones terrestres y extraterrestres. Esos dos libros son muy actuales y está pasando ahora. Todo lo que yo describo ahí está pasando. Y lo otro ha pasado desde los tiempos bíblicos, pero tiene que ver con todo lo que está pasando ahora. O sea que esos dos libros son claves para abrir un poco la conciencia. Y yo siempre he dicho, la persona que está preparada no necesita que lo empujen mucho. Con dos, tres palabras se abre. Por eso dice, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. O sea, ¿qué quiere decir? El maestro es el conocimiento. Cuando tú le das un conocimiento a una persona, abre su mente al entendimiento. Entonces, al abrir su mente, su conciencia se expande y entiende algo que a lo mejor dos horas antes no entendía. O por lo menos no había pensado en eso. Entonces, la labor es expandir conciencia. Y este momento es el momento de hacerlo. Porque no hay otro momento. Una vez que, vamos a decir, que nos puedan dominar, que eso no va a pasar, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque el dominio es total. De ahí no te escapa. No te puede escapar porque te van a agarrar por todo lado. Entonces, hay que hacerlo antes de que lo domine. Mucho antes. Exactamente. Solo con expansión de conciencia vivimos con base en la confianza, pienso yo. Y cuando vivimos con base en la confianza, como que pocas cosas pueden perturbarte o asustarte. Y cuando no eres víctima del miedo, no eres manipulable, ¿cierto? No. El peor defecto del ser humano es el miedo. ¿Qué pasó hace unos cuantos años? Nos metieron tanto miedo. Digo, nos metieron. Yo nunca caí en esa parte. Por eso que yo lo analicé por otro lado. Pero influenciaron a la humanidad con tanto miedo, tanto terror de algo prácticamente inexistente, pero el miedo funcionó y asustó a todo el mundo y hasta el sol de hoy a gente que está asustada todavía. Sí, porque ha cambiado la mentalidad de un montón de gente que viven asustados, deprimidos. No son ellos. No son ellos. Porque eso trajo muchas secuelas psicoespirituales. ¿Cuántos años crees tú que va a durar este proceso de cambio al nivel que lo estamos viviendo? Porque yo siento que esto apenas empieza. Mira, el plan macabro está acelerado. Acelerado. Lo que pasa es que también la contraparte no está dormida, está luchando. Y cada día, si uno, lo que pasa es que no vamos a entrar en detalle, pero la gente está despertando y dice, momentico, eso no lo acepto. Esto tampoco. Y con esto no te metas. Y con aquello tampoco. ¿Por qué? Porque ese es el despertar que a lo mejor hace tres años no había. Entonces, dentro de todo lo malo, existe algo bueno. ¿Qué quiere decir? Si no hubiera pasado todo aquello, no estaríamos nosotros despertando hoy. Así es. Entonces, todo tiene una secuencia positivo-negativo, positivo-negativo. O sea, no hay que verlo siempre desde el punto de vista drástico. No, malo que es malo, es súper malo. No, lo malo también trae lo bueno. Ahora, de que uno esté todavía enfrascado en lo que pasó de malo, eso sí no es bueno. Porque entonces uno se estanca. Y el peor estancamiento del ser humano es cuando tiene miedo. Número uno, se baja en la defensa. No analiza ni piensa. No se defiende y se entrega. Eso es grave. Eso no podemos permitirlo. No se puede permitir porque estamos en un final de era donde tenemos que estar muy conscientes todos y con 100% poder espiritual. De conciencia. ¿Crees que las religiones se derrumban o se te van a transformar en este periodo de tiempo? Mira, te voy a contestar de una experiencia propia mía. Yo hace muchos años trascendí las religiones. Para mí las religiones han sido creadas, y eso es otro tema de otro programa, para dividir a la gente. Porque cuando están unidas las personas, tienen un poder. Cuando tú los divides, pierden poder. Y si uno se pone a ver, ¿qué tontería más grande? Tantas religiones. Señor, si hay un solo Dios, ¿cómo puede haber tantas religiones? ¿Cómo? Si al fin y al cabo se le reza al mismo. Ah, no, pero este es el mío. No, el mío no, es el mismo. Todo. Entonces, eso fue creado a propósito para dividir a la humanidad, estancarla. Eso fue hace miles de años. Pero, las religiones han sido un freno a todo nivel, espiritualmente, materialmente. Primero, por el miedo, la condenación eterna, la resurrección, eliminaron la reencarnación, que es la verdad. O sea, cambiaron todos los parámetros para dominar al ser humano. Y, efectivamente, el dominio es total. Porque es un dominio de fe. Yo puedo tener fe, pero no una fe ciega. Porque la fe ciega es del ignorante, que no piensa. Porque yo pienso, yo puedo tener fe en Dios, en que las cosas van a cambiar, en una energía superior. Pero, no puedo tener una fe ciega de que, viendo que las cosas no me cuadran. No, pero si se dijo así en la Biblia, eso es así. No. Porque eso se llama una fe ciega de algo que no es verdad. Bueno, Vladimir, estoy súper agradecida por todo el tiempo que nos dedicaste. Vamos a hacer un repaso. Vladimir no solo ha tenido contacto con extraterrestres, también él hace terapias. Es experto en magia blanca y en enfermedades postizas. Las enfermedades postizas, yo te escuché una vez explicarlas, son esas enfermedades que uno tiene, que uno no sabe por qué las tiene, porque ha ido este médico al otro, al otro, y no te encuentran nada, no hay solución, no se terminan de arreglar. O sea, Vladimir es experto en eso. Entonces, nos puedes decir tu contacto de Instagram, tu correo electrónico, tu teléfono y tres libros. Tres libros que tú digas, este es el top tres de mis libros que se tienen que leer, sí o sí. Ok. Número uno, en Instagram, Vladimir Burman Schwarz. Mi correo, Vladimir Burman 45, arroba hotmail.com. Mi teléfono para agendar la consulta es más uno, tres cero cinco, ocho cero tres, ochenta y dos, diecisiete. Y los tres libros que diría yo que son de tres temas diferentes, que son, vamos a decirlo, cada uno encabeza y es un bestseller en su nivel, vamos a decir. Número uno, del tema, la muerte y más allá, me lo contó un muerto. A nivel de magia, usted puede ser su propio brujo. Y a nivel extraterrestre, los dos que recomendé antes es, ángeles o demonios extraterrestres y abducciones terrestres y extraterrestres. Esos son los, de tres temas diferentes, la cabeza. Perfecto. Todos esos libros en Amazon. Correcto. Todos esos libros en Amazon. Y para explicar un poquito de enfermedades postizas, la enfermedad postizas puede ser por errores de la misma persona, por ser hipocondríaco o por tener algún trabajo de magia. Y hoy en día se ha incrementado la magia negativa en un 600%. ¿En serio? Sí. Y lo voy a explicar. Yo tengo a nivel internacional pacientes en todo el mundo. Nunca he tenido pacientes en Escocia ni en Irlanda. Bueno, hoy en día los tengo. ¿Por qué? Porque ha habido la inmigración de cierto grupo étnico que llevan la magia con ellos y han embromado en esos países y esas personas pues han buscado ayuda y han llegado de alguna manera a mí. O sea que la magia se ha difundido hasta en los países donde era muy poca o inexistente. Hoy en día en todas partes hay. En todas partes por la misma inmigración. Y muchas de las cosas negativas que le suceden a una persona es por interferencia de otra persona. Y muchas veces se piensa que es mala suerte. No, es interferencia de otra persona. No es que la persona comete un error o nació estrellado, vamos a decir. No. Y eso lo veo yo en mi consulta día a día. Interferencia del ser humano contra el ser humano con una maldad, bueno, terrible. Desde luego tenemos que hacer un episodio de eso, de magia, más adelante. Sí. Porque... Sería interesante hablar de eso. Tú sabes, tú sabes que cuando hablamos la primera vez de esto yo como, como que no creía mucho en esto. Pero es que me pasa con muchos programas. Yo era muy escéptica antes y entonces me toca hablar de cosas que a veces digo, wow, esto no sé. Y luego que te escuché toda la explicación y todas las cosas que hablas en tus libros, que has demostrado con ejemplos, con testimonios. Y tú dices, wow, sé que existe la energía negativa, existen los malos deseos de una persona hacia otra, pero de ahí a que una persona pueda hacer un trabajo y transformar la vida de otra persona, la verdad me parece increíble, pero entiendo que ocurra. Así como existe la magia blanca, existe la magia negra. Así como existen personas buenas, existen personas malas. Desde los tiempos bíblicos, hacía un rezo contra el mal de ojos. ¿Qué es el mal de ojos? Una energía negativa que le proyectaban a alguien. Inclusive yo cuando estaba en Venezuela de los ciertos hospitales, me llamaban para niños que tenían mal de ojos y estaban gravemente enfermos y no respondían ante ninguna medicación. Y en un rezo de cinco minutos contra el mal de ojos, esos niños estaban curados. Wow, qué increíble. Sí, porque la energía negativa es real, pero también se anula y la energía positiva también sirve porque combate, porque si no hay oscuridad, ¿cómo sabes tú que hay luz? Así. Vale, bueno, Vladimir, muchísimas gracias a quienes nos han escuchado hasta aquí. Gracias por su compañía. Si les ha gustado este episodio, denle like, coméntenlo, interactúen con él para que el algoritmo nos ayude a crecer y esto le pueda llegar a más personas. Envíenselo a alguna persona que sepan que le puede gustar este tema, que quiera saber más de todo lo que está pasando con los extraterrestres ahora en el mundo. Y a ti te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Miami. Seguimos en contacto. Un beso. Chao, chao. Gracias, gracias. Felicidad.